En el municipio de Andalucía se llevó a cabo una actividad en el marco de la no violencia contra la mujer. Una actividad muy importante de reconocimiento el día de hoy, donde se hace un homenaje por parte de la alcaldía al día de la no violencia a la mujer. Es importante resaltar que aquí en Andalucía hemos tenido 28 casos este año, donde se ha activado la ruta, donde hemos hecho un acompañamiento por parte de la Policía Nacional sobre estas personas y mujeres que han sido afectadas en la parte física, afectiva, psicológica. Patrimonial y también darle a conocer la línea 155, que cualquier mujer que en este momento se sienta agredida por su esposo, por su compañero permanente o por otra persona puede llamar y denunciar. Desde la Policía Nacional se tiene activa varias rutas de atención y una línea telefónica donde se recepciona todo tipo de denuncia. Nosotros como Policía estamos pendientes, esto es una actividad donde toda la Policía Nacional, todos los policías han sido capacitados sobre este tema de Código Rosa, en cualquiera de las situaciones que se presentan por parte de la Policía Nacional. El día de hoy aquí en Andalucía estamos conmemorando esta fecha tan importante, donde quiero también felicitar al señor alcalde y a la Secretaría de Gobierno, tanto también a la encargada dinamizadora, a la doctora Ana, en ese aspecto, porque ha venido generando una muy buena actividad, articulación de todas las instituciones para un acompañamiento fundamental a las mujeres. La Ley 1257 fue creada en el año 2008 con el objetivo de brindar herramientas de protección para las mujeres que son maltratadas y abusadas. Claro, en el marco de la conmemoración de la erradicación o la eliminación de la no violencia contra las mujeres, el 25 del mes de noviembre, lo que queremos las instituciones que hacemos parte activa dentro de la ruta de atención es incentivar en la comunidad, digamos, ese especial interés por hacer parte del autocuidado y la autoseguridad y autoprotección que deben tener todos y cada quienes de pronto hayan sido o estén expuestos a ser víctimas de la violencia contra la mujer. Es compromiso de todas las personas, no solamente mujeres, sino hombres también, y de los jóvenes que deben conocer este tipo de temas para que se comprometan a ser multiplicadores de este tema tan interesante y así podamos, entre todos, ante una comunidad, generarles sensación de seguridad y tranquilidad y convivencia. Por este motivo, es necesario que ellas y toda la comunidad conozcan la ruta de atención y realicen un buen uso de la ley.